Música Asumiendo la misión del IAEN, el objetivo primordial de la Escuela de Economía Pública y Sectores Estratégicos, se centra en formar, capacitar y brindar educación continua, principalmente a los servidores públicos, para lo cual se ofertarán programas de maestría acordes a las necesidades y prioridades del Estado, así como las tendencias nacionales y mundiales para la educación superior en cuanto a formación en el campo específico de conocimiento de las ciencias sociales y ciencias del comportamiento, además de apoyar en los requerimientos de capacitación de los servidores públicos de todo nivel en los ejes temáticos de su campo de acción que involucren áreas relacionadas a la economía y finanzas públicas. He sido parte del IAEN desde hace 10 años y considero que es necesario posicionar a la Escuela de Economía como un centro de investigación que fortalezca el quehacer económico del Estado, mediante proyectos que aporten al diseño y evaluación de la política económica y las finanzas públicas, así como su gestión colaborativa con la sostenibilidad, crecimiento y equidad de la economía, aportando desde la Academia en el ámbito de la investigación al desarrollo económico, inclusivo y social del país. En cuanto a la vinculación con la sociedad, se buscará fortalecer los proyectos y propuestas de los docentes que permitan generar un mayor impacto en el territorio nacional, sobre todo en las poblaciones vulnerables, reduciendo de esta manera las brechas de desigualdad e inequidad. Todo esto con la visión de que estos proyectos sirvan para, en la línea del compromiso social de las universidades y la investigación responsable, fomentar un espacio permanente de trabajo y colaboración entre las organizaciones privadas y públicas, la universidad y el tejido económico, empresarial y social del territorio, de tal manera que permita crear lazos sostenibles que involucren a la escuela como un pilar de trabajo colaborativo con la colectividad. También será importante el potenciar las redes académicas existentes y propiciar nuevas alianzas como un medio de colaboración en la producción científica, como una forma de establecer contacto con otros docentes en áreas similares del conocimiento y debatir sobre las tendencias actuales en áreas de investigación relacionadas que muestre las interacciones positivas entre el sector académico, el sector productivo y las instituciones públicas. Esto con el fin de aportar efectivamente a los fines del Estado. En cuanto al incremento de la producción académica e investigación de la Escuela de Economía, se propone fomentar la presentación de proyectos de investigación, así como la postulación a fondos concursables internos y externos que sean coherentes con la línea de investigación relacionada a la política económica y fiscal, sectores e instituciones económicas y modelos de desarrollo, involucrando a grupos de investigación formadas por docentes internos y externos e incluso proponiendo áreas de investigación interdisciplinares, aprovechando así las fortalezas de los docentes basadas en su formación académica, experiencia e investigaciones previas, las cátedras que forman parte de las mallas curriculares y los desafíos del entorno. Con esto se plantea propiciar una comunidad académica donde participen docentes, estudiantes, funcionarios públicos clave y graduados de la Escuela de Economía. También se propone la creación de espacios donde los docentes puedan compartir los resultados de sus investigaciones a través de diálogos donde se propicie el debate y por ende la construcción del conocimiento. De esta manera, se motivará a los docentes a presentar sus resultados de investigación en revistas de alto impacto y mediante la presentación de ponencias nacionales e internacionales, así como en proyectos de apoyo directo al Estado y a sus instituciones en todo nivel. Dentro de la sociedad del conocimiento, las universidades se presentan como un agente de formación de primer orden, destacándose por el impacto y valor agregado que aportan a su territorio, en lo que concierne a docencia, investigación científica, desarrollo social y cultural, inclusive la innovación, el progreso económico incluyente y el desarrollo de propuestas para poder resolver problemas reconocidos como públicos. En este sentido, la Escuela de Economía Pública se propondrá contribuir con la generación de conocimientos a través de la ejecución de proyectos de investigación de los docentes que conforman la escuela. De ahí que los resultados de los estudios se consoliden como insumos para formar parte en la formulación de las políticas públicas nacionales y locales. De esta manera, desde la Academia y específicamente desde la Escuela de Economía, se buscará participar de forma directa en actividades y proyectos que mejoren la calidad de vida de la población a escala local, regional y nacional. El Ecuador tiene grandes retos económicos y de gestión en este año 2024, lo que requiere sin duda que se lleven a cabo debates críticos y constructivos desde la Academia y que esto aporte a la gestión y a la toma de decisiones desde el Estado. Fundamentalmente, en el ámbito fiscal, la firma de acuerdos comerciales con el Tratado de Libre Comercio con China, que entró en vigencia desde el 1 de mayo del 2024, será esencial para que el Producto Interno Bruto de la Nación se pueda incrementar. A este tratado, con China, se asume el Acuerdo de Asociación Comercial con Costa Rica y el Acuerdo Estratégico de Cooperación Económica entre Ecuador y Corea del Sur. En cuanto al TLC con China, se esperan beneficios directos en sectores como la agricultura, silvicultura, caza y pesca, alimentos, bebidas y tabaco y madera celulosa y papel. Así mismo, se asume la liberalización del comercio de bienes de capital e intermedios y la reducción de las barreras no arancelarias, mejorando en el mediano y largo plazo el equilibrio de esa balanza bilateral con China. Otros aspectos a considerar es la optimización de inversiones, beneficios e incentivos tributarios con un enfoque de economía inclusiva, así como también fortalecer el control fiscal que soporta la lucha contra la evasión, la ilusión, otros delitos tributarios y prácticas fiscales nocivas, con lo que se vigoriza la recaudación fiscal y con ello las finanzas públicas. En este contexto, se propone estudiar los efectos positivos y la posible mitigación de efectos secundarios adversos de los tratados recientemente suscritos y, por otra parte, estudiar la economía de la sombra con la motivación de obtener conclusiones que ayuden con propuestas viables en el control fiscal, ya sea en la administración de los impuestos internos como también de los impuestos externos o aduaneros. Con lo antes descrito, se crean nuevos e interesantes ejes de investigación dentro de la línea que corresponde a la Escuela de Economía Pública y Sectores Estratégicos, Política Económica Fiscal, Sectores e Instituciones Económicas y Modelos de Desarrollo. El proyecto se centra en estudiar esa parte de la economía que no aparece en las estadísticas ni informes económicos de las naciones, conocida también como economía oculta, sumergida, subterránea, entre otros sinónimos que evocan la informalidad, su entorno y sus consecuencias. El problema se aborda desde el orden teórico-conceptual y las dificultades prácticas que asume cuando no resulta sencillo penetrar en el funcionamiento y menos aún en la cuantificación de hechos y acciones que evaden el control y los límites legales y técnicos de los estados, que buscan formas de medir y mitigar esa diferencia que se da como consecuencia de la economía no observada. En el marco institucional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE considera que la economía sumergida es la producción legal no declarada o la cantidad de bienes y servicios que no se declaran al fisco y que se ocultan a las administraciones tributarias, siendo ocultas de actividades no legales y no mercantilizadas, como puede ser la producción doméstica no destinada a la venta, la economía informal, la economía ilegal y la economía sumergida. El proyecto nace por la necesidad de considerar este tema en naciones que no cuentan con los mecanismos de defensa o control que ayudan como contención en las economías de países desarrollados. Por ello, se vuelve forzoso estimar el grado de la economía sumergida de Ecuador y de Latinoamérica para poder proponer políticas públicas que neutralicen las causas que la originan y buscar posibles soluciones para el desarrollo de su economía, siendo el objetivo general del proyecto el caracterizar la economía de la sombra en el contexto tributario y fiscal, desde el enfoque económico de la administración pública y la legislación tributaria y fiscal. Se busca, además, identificar y profundizar en las prácticas que, siendo saludables para los sistemas tributarios, ayudan al control de la evasión, elusión y otros delitos tributarios y aduaneros. Finalmente, se puede destacar que la Escuela de Economía Pública actualmente cuenta con proyectos de investigación propuestos por nuestros docentes y relacionados a las maestrías que ofertamos. Entre ellos, se destacan investigaciones sobre compliance, análisis de política fiscal, diseño y evaluación de políticas públicas, informalidad y prácticas tributarias nocivas, finanzas públicas, entre otros. ¡Gracias!